Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a las señoras de Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la nación? Todo esto marca con claridad, y lo que está pasando ahora, que me uso la palabra, lo que es el modelo kirchnerista. Murió Néstor, murió Ebe Bonafini. Se está cerrando otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina, marcada por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las víctimas de sueños compartidos y a todas las víctimas de estos delincuentes. Se vienen nunca más de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo nunca más. Ahora vamos a hablar con José Luis Espert. José Luis, gracias por venir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bueno, mucho para hablar. Te arranco por la economía que me interesa de este dólar soja 2. ¿Qué es? Y el mismo cronograma de fracaso que el dólar 1, porque después del dólar 1, el Banco Social no paró de perder reservas, ¿no? Y por eso tuvieron que lanzar el dólar 2. No hay solución a los problemas reales de índole inflacionario monetario con alquimias, ¿no? Si vos querés atacar el problema monetario... Porque esto, en definitiva, detrás de esto está todo el problema monetario inflacionario, ¿no? Porque vos perdés reservas porque hay una caída, digamos, sobra dinero. Sobra dinero porque emitís mucho y porque hay poca demanda. Es un problema monetario muy serio, por eso perdés reservas. Ahora, pretender ganar reservas de esta manera tan retorcida, es como atacar la consecuencia y no la causa del problema. Vos estás perdiendo reservas porque tenés un problema serio en el mercado de dinero. ¿Cuánta agua tiene el Banco Central? Hay muchísima. Vos decís que le está sobrando. Y sí, muchísima, muchísima. Mirá lo que es el crecimiento. A ver, que vos tengas la inflación en un piso del 100%, indica que en algún lugar la cantidad de dinero está creciendo a esa velocidad. Entonces, vos no podés tener una cantidad de dinero creciendo al 100% y pretender no perder reservas con un dólar soja. O sea, vos vas a seguir perdiendo reservas con la cantidad de dinero creciendo al 100% y vas a seguir con la inflación al 100% de piso. O sea, cuando vos tenés, es como decir, hay un tsunami y vos te ponés un paraguas. No va a poder hacer nada contra el tsunami. Hoy será, José Luis, una cuestión que hace mucho no se da. Ah, perdón, perdón. Déjame decir algo muy importante de este dólar soja 2. Y lo voy a decir mirando a la cámara, porque seguramente algún miembro de la industria aceitera y de harina de soja debe estar viendo esto. Le digo, son unos truchos. Me da vergüenza que la industria aceitera y la industria de harina de soja necesiten un dólar diferencial, un dólar soja diferencial, para poder producir. No me jodan que están imitándolo a Ignacio de Mendigur, impidiendo protección. A ver, explícanos por qué, para los que no venimos de la industria aceitera ni de harina de soja. De Mendigur, en la industria sustitutiva de importaciones, ¿qué te dice? Matémoslo a los consumidores, cobrándole todo, los textiles, los autos, el papel, el cartón, las gomas, todo lo que sea importable. Cobrémosle un precio extravagante, rompámosle los bolsillos a los consumidores, pero de esa manera tenemos una industria. Acá es lo mismo. Matemos a los chacareros con retenciones, todo lo que da, para que la industria que usa la soja como insumo, el aceite y la harina, tenga un insumo barato para poder producir. La misma truchada. Nada más que en un caso, la industria que compite con importaciones, le rompe la cabeza al consumidor, y acá le estamos rompiendo la cabeza en algún lugar al chacarero. Dejémonos de joder, retenciones cero. ¿Qué? 33 para la soja y 30 para la industria. Es una cosa muy trucha, dejémonos hinchar. Hablando de eso, el Ministro de Economía dio declaraciones, quiero compartir con vos esta frase y analizarla. Mirá. No creo en la magia. Uno lee a veces recetas escritas en PowerPoint, que cuando uno las traslada a la sociedad, lo único que encuentra es medidas que tiran 7 millones de personas más a la pobreza, o que plantean una pérdida de valor del 70% de los activos que muchos de ustedes tienen. Digo, para que tengamos cuidado, porque los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. Qué mal abogado es Masa como economista, la verdad. Es todo al revés de lo que él dice. Él cree en magias. Él cree que puede bajar la inflación y aumentar la cantidad de reservas de manera permanente, negando la naturaleza monetaria del problema inflacionario y con esta alquimia del dólar soja 1, soja 2 para ganar reservas. Él cree o el gobierno cree en las alquimias, cree en las magias, cree en frotar la lámpara. Y yo lo que le digo al gobierno y a cualquiera, está todo inventado ya. A mí me preocupa pena, lástima y bronca al mismo tiempo, que está todo inventado. No es un tema ideológico lo que Argentina tiene que hacer. Es sentido común, es pensar con la cabeza, no con los pies. O sea, el ministro le miente a la sociedad cuando le dice que lo que proponemos de evaluación queremos destruir el valor de las compañías de los salarios. El salario se está destruyendo hoy por este programa. Y se va a destruir más todavía. Mirá, del programa y del salario y demás, se está dando una particularidad, vos lo decías recién, de inflación del 100%. La mayoría de los economistas te dicen que esto para el año próximo, lamentablemente... Es piso 100% el año que viene, es piso. Y qué pasa, vos tenés como esa disyuntiva, los empresarios medianos o chicos que empiezan a tener situaciones más críticas en sus empresas, y los asalariados, sobre todo en blanco, porque los que están lamentablemente negros, están fuera del sistema, que la corren de atrás. Digo, hace mucho tiempo que la economía real no tiene tanta complejidad. ¿Cómo se sale? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir acá es que se necesita muchísima credibilidad para salir de este lugar en el que estamos, desde hace rato, ya te diría. Muchísima credibilidad. Yo no sé si el gobierno tiene la credibilidad para eso. Pero ese es un tema. Después podemos ahondar en los temas técnicos, pero el tema de la credibilidad no es poca cosa acá. El tema de la reputación no es poca cosa acá. Acá este gobierno ha destruido el valor de la moneda, el valor de la palabra, los organismos de control. Ah, tomemos los 16 años que vamos a terminar de kirchnerismo desde la crisis de 2001 para acá. En 16 años el kirchnerismo se ha destruido todo. Entonces, tiene un problema de reputación y credibilidad muy serio para hacer cualquier cosa. Pero dejando de lado eso, vamos al paquete de cosas que concretamente tenés que hacer. Yo creo que acá hay una secuencia de cosas para hacer. Yo creo que lo primero que tenés que hacer, y no hablo de lo teórico, hablo de lo que tenés que hacer. Y para poder hacer esto, que yo te voy a decir ahora, necesitas de credibilidad. Y este gobierno no tiene credibilidad. Y entonces a lo mejor hay que pregar a un eventual próximo gobierno que puede llegar a tenerla o no. Que todavía falta, también hay que decirlo, te queda todo el final, 2023, es un año. Es muy complejo. Sin la credibilidad para hacer mínimas cosas, todo puede terminar muy mal acá. Pero vos necesitas credibilidad como una de las tantos ladrillos para reconstruir la Argentina. Segundo, tenés un montón de cosas para hacer. Ese montón de cosas para hacer, a su vez, son un montón de capítulos diferentes y cada uno tiene su secuencia, adentro de cada capítulo. No sé, tomemos el capítulo, el desastre microeconómico que implica tener 14 trillones de dólares diferentes. Vos tenés que solucionar ese problema micro, que destruye a grandes, pequeños y medianos. Que te lleva tiempo de gestión de cosas que en otros países están resueltas. ¿Cómo se destruye eso de tener 10 millones de dólares diferentes e ir a un precio del dólar, uno solo, que sea un único dólar? Hay una única señal de la moneda extranjera en Argentina. Bueno, tenés que eliminar el cepo y todos los dólares diferentes que hay. Ahora, tenés que eliminar el cepo. Ahora, ¿cómo hacés para que el dólar, después de eliminar el cepo, no termine flotando como barrilete sin cola? Tenés que poner un ancla, tenés que agarrarlo el barrilete, ¿no? Y clavarlo. Entonces, ¿qué usás como ancla? Como jabalina, digamos, por decirlo de alguna manera. El crédito ya no tenés. Y tenés que usar o la cantidad de dinero, es decir, la cantidad de dinero es esta, 100 y no la toco más. O el gasto público nominal en peso es 100 y no la toco más. Alguna señal fuerte tenés que dar, después de liberar totalmente el mercado de cambio. Pero el mercado de cambio lo tenés que liberar. Esto es imposible. José Luis, ¿cómo hacés...? Porque no tenés reserva. Y no te cree el mundo, lamentablemente, el mundo tampoco nos cree, después de tantos defaults, después de tanto... Está bien, bueno, pero justamente como no te cree, vos tenés que empezar a ganar reputación con sangre, sudor y lágrimas, porque la has perdido la reputación. Yo escucho eso de sangre, perdón, te pongo un punto ahí que me parece importante. Sangre, sudor y lágrimas. Y vos decís, bueno, hoy tenés un 40% de gente fuera del sistema, tenés una cuestión de empleados públicos creciendo muy por encima del sector privado, tenés índice de pobreza, récord de una inflación al 100%. ¿Qué es sangre, sudor y lágrimas? Y es esto, nosotros hemos preferido el supuesto el exil de la droga y no el síndrome de abstinencia para salir de la droga y ver un día la luz, sino que la luz sea siempre un tren que viene de frente, que es la droga. Cuando digo sangre, sudor y lágrimas, hablo de el síndrome de abstinencia que necesita Argentina pasar, sufrir, para poder ver la luz y tener un país razonable algún día. Porque si no vamos a terminar yendo a hacer unas villas miserias gigantescas, que es lo mismo, el equivalente a terminar siendo sin Maduro una Venezuela o sin Castro una Cuba de pobres, de indigentes, de miserables, de inviabilidad, el equivalente a terminar así, a nivel personal es la droga que te mata. La droga del populismo nos puede llegar a matar como sociedad y dejarnos como sociedad en una gigantesca villa miseria. Entonces yo digo, no terminemos como una gigantesca villa miseria, no terminemos muriendo de la droga del populismo. Pasemos por el sangre, sudor y lágrimas, que es el síndrome de abstinencia y terminemos como el populismo. Por eso digo, sangre, sudor y lágrimas o el síndrome de abstinencia es te vas a tener que bancar algún día una inflación más alta por liberar el tipo de cambio, pero clavado con una jabalina o con un ancla que sea la cantidad de dinero o el gasto público, algún día la tasa de inflación te va a bajar. Luego tenés otro capítulo, es el programa antiinflacionario. Después que liberaste el dólar y no se te escapó porque pusiste bien el ancla o bien la jabalina, viene el plan antiinflacionario. Y ahí podemos discutir qué hacemos para bajar la inflación. ¿Qué hacemos? Tipo de cambio fijo, flotante, convertibilidad, dolarización, ¿qué hacemos? Pero no pensemos en magia. Tercero, y yo te diría no tercero, segundo, a la par del capítulo antiinflacionario, una profunda reforma estructural para que la demanda de dinero te suba. O sea, decirle, nosotros vamos a, como gestos, vamos a cerrar aerolíneas y para que los buenos empleados de aerolíneas tengan trabajo, vamos a decretar cielos abiertos, porque este es un país donde te viene todo el planeta a tratar de volar acá. Vamos a cerrar Astillero Río Santiago o Astillero Río Santiago produce buque. No esta cosa corrupta que es Astillero Río Santiago tomada por ATE. No, ahí se fabrican barcos. Los contribuyentes bonaerenses y de todo el país no pagan al divino botón impuesto. Pagan impuesto para que haya buque, no chantas, churros y delincuentes ahí adentro. ¿Por qué Kicillof en cuatro años suma 45.000 empleados? Bueno, porque Kicillof cree, realmente él cree, él es neomarxista, es neomarxista, así que un marxista tiene que creer en que la economía es el campo de batalla entre proletarios y burgueses y que cuanto más proletarios haya de la mano del Estado es mejor porque de esa manera algún día vas a ganar la lucha contra la burguesía. Él cree en esas cosas. Entonces no le pidamos a Kicillof otra cosa. El problema de la gente fue votar a Kicillof en todo caso, pero Kicillof es marxista. Ahora, ser marxista en el siglo XXI está mal de la cabeza, tengo que decirlo a Kicillof. ¿Por qué está mal de la cabeza? ¿Cuántos países comunistas hay en el mundo? Corea del Norte, muertos de hambre de todo, Cuba, Venezuela. No sé, creer en las cosas de Kicillof. ¿Qué derechos humanos se respetan? ¿Qué derechos humanos se respetan? ¿Qué derechos de propiedad se respetan? ¿Qué libertad de expresión hay? A ver, una persona que fue votada por el voto popular como Kicillof, ¿cómo puede ser que crean un modelo neomarxista? Es raro eso. José Luis, Gabriela Cerruti, la portavoz, decía esto. Empiezo por el final. El Presidente de la Nación no viaja en vuelos comerciales porque no lo permite la seguridad de los presidentes ni la seguridad internacional, porque es un despropósito pensar que un presidente puede viajar en vuelos comerciales, porque cuando se traslada, se traslada con seguridad, con ceremonial, con todo un equipo de funcionamiento que no lo requiere solamente el país del que sos parte, sino también aquellos países a los cuales se está llegando. No se puede viajar al G-20, él con su valijita y su computador y nada más. La seguridad internacional, los protocolos internacionales de la Argentina y de todos los países del mundo indican que los presidentes se mueven en los aviones oficiales de cada uno de esos países. Con respecto al resto de la información, no sé lo que está circulando. La información oficial está en la licitación oficial y cuando haya alguna información oficial que dar sobre la finalización o no, se las vamos a hacer saber. Muchas gracias. ¿Qué dice esta agenda de nosotros? El avión, por ejemplo. Y yo creo que la política, no en vano la gente, no nos puede ni ver a los políticos ni en figuritas. O sea, algún día nos van a cagar a trompadas por la calle y van a tener toda la razón. Ojalá no pase igual. Pero bueno, pero estamos cerca de eso. Y estas personas fomentan esa idea, alimentan esa idea. ¿Por qué? Y la política debería dar gestos. El avión presidencial, no hay avión presidencial. Y más después de los, yo te diría, casi delitos que hubieran llevado en un país normal a que Alberto Fernández no sea más presidente porque debería haber sido destituido por un juicio político. A ver, acá se murió gente por culpa de la decisión de Alberto Fernández en el medio del COVID de privilegiar la relación con Rusia y China y no comprar la Pfizer. Acá se murió gente por eso. Acá se murió gente por culpa de que el señor Presidente decidió una cuestión geopolítica por encima de la salud de sus gobernados. Acá mientras la gente se fundía por no poder abrir su comercio y era enjuiciado, te acordás que hubo muchos juicios por esto, el Presidente hacía fiestas en olivos. O sea, el Presidente no debería ser Presidente ya en un país normal. Ahora, ese Presidente no tiene pudor y ahora habla de un avión presidencial nuevo, ¿me entendés? O sea, la política está totalmente desconectado, está totalmente desconectado. Pero la política, ahora te contesto tu pregunta, pero a nivel de diputados también, me entero yo, como soy un bloque chico, me entero que los bloques mayoritarios irían en un aumento de suelo de los diputados. No puede ser, es una vergüenza eso. La gente no llega a fin de mes, la gente pierde su empresa, a los hijos se le van del país o se le quieren ir. ¿Cómo vamos a aumentarnos las dietas de los diputados? Porque encima no trabajamos y encima que trabajamos poco, lo único que hacemos es discutir estupidez en el Congreso cuando tenemos que reunirnos. Porque yo te aseguro que este año no se trató ni la ley de alquiler que la gente está esperando, ni derogar la ley de abastecimiento que cierra comercios, ni derogar la ley de teletrabajo que es un desastre, ni la ley de góndola que es otro desastre. O sea, nosotros hemos discutido cuestiones de género, cuestiones de si le expropiamos o no una propiedad a un viejo que se está muriendo que fue miembro de la Junta Militar o cercano a la Junta Militar. Estamos discutiendo cualquier cosa no es el problema de la gente. Hablando de esos dos puntos, te muestro el título de mañana. A ver, espera, con el tema del género te quiero decir, flaco, para solucionar la violencia de género, hace falta una decisión política, no crear leyes, superleyes, ministerio y ministerio. Bueno, mirá esto, mirá el título principal de La Nación de mañana, dice, el kirchnerismo impulsa un proyecto para poder apartar a jueces por razones de género. También incluye como causa de recusación los llamados discursos del odio. Cada vez que aparece el tema de discursos... ¿Pero qué es una razón de género para recusar, para apartar a un juez? ¿Qué es una cuestión de género? Bueno, ahí empieza, es parte de un proyecto de Anabel Fernández Agasti. Pero además hay una cosa, dejame decirte esto. Estamos en el siglo XXI. Ahí tenés, el kirchnerismo va a avanzar esta semana con un proyecto de ley que busca establecer la presunta falta de perspectiva de género y el uso de supuestos discursos del odio como causa de recusación de los jueces. Eso de falta de perspectiva de género yo no lo entiendo. Es mi querida Anabel, ¿te acordás cuando le dijo el presidente de La Nación, Anabel Fernández Agasti, que había puesto el proyecto de expropiación en su momento de esta compañía que finalmente no se expropió? Bueno, es Anabel Fernández Agasti, senadora muy cercana a Cristina Kirchner y fue incluido de manera sorpresiva esto para su debate ahora en la Comisión de Justicia. Esto es la agenda. Yo no lo entiendo. A ver, la verdad, el ser humano que hoy, o el hombre, hablemos del hombre, por eso está vinculado con el hombre en las cuestiones de género. El hombre que hace diferenciación mujer-hombre, sexo, color de uña, origen, es un cavernícola. ¿Y lo que es discurso del odio? En el siglo XXI ya está incorporado en la cultura de los hombres el tema del género, que a mí me lo convocaron ya biológicamente, porque yo la verdad que nunca hice distinción entre hombre y mujer, para discutir, para hablar, para respetar, para cuidar. O la religión, o la procedencia, si sos judío, árabe, ruso, alemán, no sé, cómo te pintás las uñas, qué sexo elegís. Ya está, es como la agenda ambiental, está incorporada la agenda ambiental. Ya que vamos a hacer leyes, 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 leyes del ambiente. ¿Y cuando aparece José Luis, discurso del odio? Ahora, lo que tiene el Oscar para el discurso del odio es el kirchnerismo. Arrancando, ya que vos le mostraste a Lita Carrió un video mío, es de Bonafini. Los padres del discurso del odio es el kirchnerismo, si existiera el discurso del odio en Argentina. ¿Qué conclusión haces de esto que mostrábamos, y que tiene que ver con tu cruce allí por el tema de Bonafini? Mirá, una mezcla de cosas. Los diputados, ¿cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos reunimos? Que es para discutir leyes, supuestamente, ¿no? Bueno, además de que discutimos leyes poco relevantes para la gente que nos paga el sueldo, que son nuestros representantes, cosa que me da vergüenza, realmente a veces las cosas discutimos en el Congreso. Pero una parte no menor de las sesiones se gastan en cuestiones que no tienen nada que ver ni con las leyes, que ya de por sí tienen poco que ver con los problemas de la gente. O sea, no solo las leyes tienen poco que ver con la gente, sino que un tercio de las sesiones se gastan en cosas que no tienen nada que ver con las leyes. Se gastan en cuestiones de privilegio, apartamiento en reglamento, homenajes. Y vos cuando homenajeás, no es que hay un homenaje a José del Río y toda la Cámara homenajea a José del Río, a José Luis. La Cámara entera homenajea a General San Martín, a Manuel Belgrano, a Borges, o sea, gente muy notable. Ahora, la Cámara no homenajeó a Ebe de Bonafini. En la sección de homenajes hay gente que homenajea a la Cauchito Gil, otro el Día del Dulce de Membrillo en la Patagonia, qué sé yo. Hubo un montón de kirchneristas que lo homenajearon a Ebe de Bonafini. Pero no es que la Cámara lo homenajeó a Ebe y yo me salí del reglamento. No, yo hice un homenaje a los perjudicados por Sueños Compartidos y como previa de hablar de Sueños Compartidos, hablé de la figura de Ebe de Bonafini de la cual el kirchnerismo no habló. Por eso se pusieron locos. Me gritaron de todo, me tiene sin cuidado, pero tenía una falta de respeto en la Cámara total. Todo mentira lo que dijeron sobre lo que yo hice. Yo lo que conté fue lo que Ebe de Bonafini dijo. ¿O acaso me van a negar que Ebe de Bonafini dijo que el Papa Juan Pablo II era menos que un cerdo? Porque por lo menos los cerdos se comían. O Ebe de Bonafini no aplaudió las Torres Gemelas. No aplaudió la cantidad de muertos americanos producidos por estos dementes que voltearon las Torres Gemelas. O Ebe de Bonafini no dijo que hubo gente que haya ido a defecar a la Quaterale Metropolitana, faltando en el respeto a los católicos y a los que no queremos tanto en la iglesia, están los retos de los generales de San Martín ahí. ¿Vos distinguís como Carrió las dos etapas de la vida de Bonafini? Digo, Carrió recién reivindicaba la primera etapa. No, para mí las personas son un combo. Las personas, para mí, merecen ser jugadas como combo. Yo no creo en los genios, 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 que después destruyen toda otra cosa, ¿me entendés? No, yo no creo eso. A mí no me gusta esa figura que luchó por ciertas cosas, pero al mismo tiempo generó odio. Mirá, Ebe de Bonafini son las grandes creadoras de la grieta en Argentina, ¿no? No, me parece que es un balance muy negativo. José Luis, gracias por haber venido. Un placer. A ustedes les quiero mostrar este tape, ¿eh? Esta de esta.